Muy buenos días Patricia Castañeda, buenos días Honduras, en efectos ubicados en el mercado San Isidro me acompaña Joc San López, un poco difícil de pronunciar su nombre caballero, buenos días. Si en efecto se nos ha comunicado que a comparación al año 2017 hay una variación de tres lempiras en el precio de la carne de cerdo. Si, esa carne bien degustada en estas épocas estamos hablando de la piernita, del cerdito, del costillar, Joc San cuéntenos a cuánto estamos cotizando en el mercado San Isidro la carne de cerdo, buenos días. Muy buenos días a todo el pueblo hondureño, bueno le queremos decir que hemos sufrido varios incrementos, hemos sufrido por nuestros productores que son cuatro lempiras, al cual nosotros solo hemos aumentado dos o tres lempiras, porque la gente siempre se pone así de renuente, entonces ¿qué hacemos? Nosotros lo que tenemos, la pierna de cerdo la encontramos a 52 lempiras la tenemos, cosa que en otros luces de aquí la tienen a 53 hasta 54 lempiras, la costilla de cerdo nosotros la tenemos a 53 lempiras, por eso para siempre mantener al cliente contento y satisfecho, porque siempre si nosotros venimos y le aumentamos los cuatro lempiras que sufrimos, o sea la gente lo primero que nos va a hacer es renegar, o sea decirle por qué le aumentamos tanto, entonces no es cosa de nosotros, es cosa de nuestros productores, pero siempre nosotros hacemos la cosa posible para tener al cliente feliz. ¿Cuáles aducen ustedes que pueden ser las causas de esta variable, de este incremento de tres a cuatro lempiras? Se puede decir porque, bueno, según se escuchó, hubo una pequeña caseta de producto, al cual a eso se abasó el aumento del precio. Ahora, Yoxan, cotícenos por favor, ¿a cuánto la gente puede venir a buscar su piernita para el 31, el tajito de cerdo o quizá el costilla? Bueno, nosotros lo que es la costilla de cerdo y el tajo lo tenemos a un solo precio, que es 53 lempiras, precio que nosotros lo tenemos ya estipulado. La pierna de cerdo con hueso le vale 53 lempiras, 52. Ajá, ¿y a cuánto encontramos, por ejemplo, ahí tenemos la pellejita también para la sopita de frijoles, también tenemos las reces, que por supuesto siempre se han cotizado más elevado que la carne de cerdo? Exacto, bueno, nosotros lo que tenemos es la pelleja, el huesito para los tamales, el cachetillo y lonja para los chicharrones, que es lo que la gente más usual lleva. ¿A cuánto es ese pellejito? Bueno, lo que es la lonja, el tocino, como común semente se le llama, vale 30 lempiras, el cachete que es igual para chicharrones le vale 35 lempiras y el huesito que le vale 22 lempiras. Pasando a la res, ¿a cuánto la cotizamos? Bueno, la res está en un precio estipulado, creo, creo que 68 lempiras anda la carne de res. ¿Y el pollito o los pavipollos, como le llamamos? Bueno, el pollo creo que anda en un precio como de 26 a 27 lempiras, creo, el precio del pollo. ¿La invitación para que la gente pueda venir a realizar sus compras de una manera más cómoda aquí al Mercado San Isidro? Bueno, le hacemos un llamado a toda la población que venga aquí al Mercado San Isidro, a Carnicería Calico, Carnicería Monier, que los estamos esperando. Tenemos una seguridad amplia que puede caminar aquí sin miedo, tranquila, y aquí las estamos esperando para atenderle gustosamente. ¿Y cámaras, por supuesto? Claro, tenemos cámaras de seguridad, tanto del mercado como de los negocios, para que cualquier cosa, situación que se le presente, nosotros estamos ahí para servirle. Un placer, Joktan. Hoy sí ya se me quedó su nombre. Y vamos a pasar a hacer el recorrido porque vamos a investigar sobre el precio de los huevos. ¿A dónde me decía que los puedo cotizar? Muchas gracias. Bueno, y es que comúnmente en diferentes ferias se ha cotizado el cartón a 75, otros a 60, pero vamos a investigar aquí aprovechando la ocasión a dónde podemos cotizar el cartón de huevos. Corazón, ¿a dónde podemos cotizar? Aquí a la vueltecita. Bueno, aquí los encontramos junto con José Oseguera. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Su nombre? Sí, bien. Cuéntenos, ¿a cuánto se está cotizando el cartón de huevos en estos momentos en el mercado San Isidro? El grande está 100 lempiras o lo grande tenemos. ¿Aumentó? Sí. ¿De cuánto fue ese aumento? Eh, de 20, porque estaba 80. ¿Y por qué tanto? ¿Cuál ha sido la justificación? ¿Por qué el incremento? ¿Qué dicen los distribuidores? Es que es escaso y que no hay, es lo que saben decir. Mío, 100 lempiras el cartón de huevos. Sí. ¿Y este huevo de dónde lo traen? Viene de la mega, la verdad que no sé de dónde lo traen, de qué granjera, no sé, pero de la mega viene. ¿Y hay pronunciamiento por parte del cliente y ya se ha quejado, supongo? Sí, yo cliente no lo llevo. Bueno, 100 lempiras el cartón, Patricia, lo puede creer usted. Y el huevo se utiliza para las torrejas, para los platillos, es increíble. A 20 lempiras ha aumentado la caja, el cartón de 12 huevos en el mercado San Isidro, pese a que aquí es el lugar más cómodo para realizar las compras, pues 20 lempiras es la variación. Tres lempiras de aumento también en la carne de cerdo, bastante impactante. Si no tienen más consultas, Patricia, junto a José Oseguera regresamos con ustedes a los estudios.